Un video más, mi gente, para perder el tiempo. Y empecemos con la palabra clave. Salamaleco, malecon, salá. Y le eché salsa y picante. Y nos fuimos. Ahí voy. Delicioso. ¡Me encanta esta vaina! Señores. A esto yo le puse tostada a las reinas. No porque la hizo mi mujer, no. Es que son buenas. No porque la hizo mi mujer. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, mago! Oye, hasta el plato, Wallambee. Look, look. ¡Ahí, boy! ¡Ahí, boy! ¡Oh, mi hermoso! ¡Ahora, mi hermoso! Gracias por ver el video